Bueno, ministro, Alianza del Pacífico, usted viaja con una agenda puntual con los ministros de finanzas que lleva a Colombia. ¿Cuál es su posición en esta reunión? En esta cumbre de la Alianza del Pacífico vamos a hablar de la nueva economía, de cómo para Colombia la caída de los precios del petróleo es una gran oportunidad para que nuevos emprendimientos puedan prosperar con una tasa de cambio más competitiva, con un mercado ampliado que es el mercado de la Alianza del Pacífico, 210 millones de consumidores. Para que haya más financiamiento, que vengan los capitales de Perú, de Chile, de México a financiar la inversión en Colombia. Queremos abrir las puertas para que llegue esa inversión de los demás países de la Alianza del Pacífico, especialmente para apoyar la nueva economía, industria, turismo, agricultura, los sectores que además van a prosperar en una Colombia en paz. ¿Colombia va a socializar la fórmula de la nueva economía en este encuentro de la Alianza del Pacífico? A todos nos interesa, todos tenemos circunstancias muy parecidas, desde México hasta Chile. Caída de los precios de los productos básicos, monedas más competitivas, economías abiertas para que se desarrollen nuevos sectores en nuestros países. Por eso el modelo de la nueva economía es algo que nosotros queremos socializar con los demás países. Esta cumbre presidencial es muy importante para compartir esas experiencias y esa visión que tenemos. Bueno, precisamente de este tema, para cerrar un tema, el tema de la nueva economía, existen ya mensajes de países que le han dicho, oiga ministro, cuéntenos de qué se trata esa fórmula de la nueva economía. Claro que sí, porque es un modelo atractivo para cualquier país que está enfrentando una situación como la de Colombia, que es caída de los precios de los productos básicos, dificultades en el entorno internacional, donde tenemos que apuntar al crecimiento sobre la base del consumo interno, de nuestro propio mercado, de nuestro consumo basado en las familias, en los hogares de nuestro país. Por eso esta nueva economía es algo atractivo para muchos otros países. Otra de las banderas que usted ha liderado, sin duda, en el ámbito internacional es el tema de la transparencia tributaria. ¿Se va a volver a atracar? ¿Usted lo va a volver a traer a colación en este encuentro? Sin duda. Un intercambio de información debe ser un requisito para el relacionamiento entre los países en el caso tributario, es decir, que se comparta la información tributaria. Eso que hemos buscado con Panamá, lo debemos tener automáticamente con cualquier país que quiera ser socio nuestro en la Alianza del Pacífico, con cualquier país con el que tengamos una relación estrecha. Ese es un principio que compartimos nosotros en la Alianza del Pacífico. Intercambio de información tributaria. Y por último, ministro, integración financiera dentro de esta alianza. ¿Cómo ve este tema en este encuentro? No solo debe haber flujos de comercio, no solo debemos buscar libre movilidad de las personas, también debemos asegurarnos que los capitales fluyen libre y ampliamente entre los países de la Alianza del Pacífico. Y sabemos que hay inversiones importantes en países como Perú, Chile, México, que podrían estar interesadas en proyectos en Colombia. A eso también vamos a hablar con los empresarios que hacen esas inversiones. Muchísimas gracias.